Inicia la película y vemos como un grupo de amigos se dirigen a su carro y ven que dentro hay varios globos negros. Se están por subir cuando ven que un payaso los está observando. Uno de los amigos intenta asustarlo para que se vaya, pero como este no dice nada, deciden irse. Una vez en el carro, el tipo se empieza a sentir mal y alguien aparece en la ventana. Se bajan del carro y en ese momento pasamos a ver un noticiero en donde nos presentan al payaso Gax. Este payaso llegó a la ciudad hace unos días y como cualquier otro payaso, recorre las calles con globos negros y se queda observando las trazas de las personas. Ya saben, lo de siempre. Luego conocemos a la reportera Heather. Ella junto a su camarógrafo tiene la tarea de investigar y reportar toda aparición de Gax. Después conocemos a este señor llamado Charles que tiene un podcast. En este dice que está muy molesto por la llegada del payaso Gax. Luego de unos minutos en vivo, le dice a sus seguidores que si llegan a los 500 espectadores, él mismo irá a detener al payaso en vivo. Y sí, les adelanto que llega a su meta, pero antes de eso, pasamos a conocer a un grupo de amigos conformados por Sarah, Tyler y Chris. Este último, en un intento de parecerse a Gax, va vestido de payaso. El grupo llega a una fiesta y le juegan una broma pesada a la dueña de la casa, pero lo que ellos no vieron es que el verdadero Gax sí los está observando. Luego conocemos a una pareja de policías. Ellos son Chrissy y Jack. Llegan al estacionamiento del inicio y la mujer que sobrevivió les dice que fue Gax. Otra policía va a un cine que parece haber sido vandalizado. Entra a una de las salas y se reproduce una película donde aparece Gax. Ella da media vuelta y se encuentra con el payaso que la manda a dormir. ¡Me oriné los pantalones! Chrissy y Jack van a una fiesta en donde se ha reportado el avistamiento de un payaso. Ellos detienen a Sarah y aquí nos enteramos de que Chrissy es su madrastra. Sarah vuelve con sus amigos y juntos deciden ir a asustar a las personas vestidos de payasos. Volviendo con Heather, ella entrevista a un señor que afirma mediante una foto que Gax es un payaso que apareció en un circo en 1974. El circo se incendió misteriosamente y ahora, años después, regresó. Luego de esto, su jefe la llama y le dice lo que está haciendo Charles y van a buscarlo para tener una nota importante. La enemiga de Heather se adelanta, entrevista a Charles y él aparece en televisión diciendo que detendrá al payaso y ya de paso nos enteramos de que estuvo en la guerra. Mientras tanto, el grupo de amigos hacen bromas vestidos de payasos y se graban haciéndolas. Crissy y Jack van a un edificio. Se encuentran con un tipo con la cara lastimada imitando el maquillaje de un payaso y lo terminan matando. Empieza a sonar una música de circo y mágicamente, el tipo vuelve a tener vida y huye de ahí. Tyler y Chris ven una publicidad de una feria y deciden ir ahí para asustar a las personas. Llegan pero no hacen nada ya que les quitan el traje al entrar. Encuentran un globo negro. Chris lo agarra para tomarse una foto con él, pero el globo explota y lo termina bañando con un extraño polvo. Van al baño y Chris vomita sangre. Charles va hasta el último lugar en donde fue visto Gax y luego de caminar por unos minutos, logra encontrarlo. Habla con él, pero no recibe respuesta, así que lo apunta con su arma. Está por dispararle cuando vuelve a sonar la música de circo y el buen Gax desaparece. Luego de esto habla con su camarógrafo Wayne y ven que lo están insultando en los comentarios por miedoso. Tyler y los demás van en el auto cuando ven a Charles y aunque Sarah quiere llevar a Chris al hospital, Tyler la obliga a seguir al veterano. Ellos le quieren hacer una broma vestidos de payasos. Sarah se pelea con ellos y se va sola del lugar. Charles se encuentra con un globo negro que tiene un mensaje para él, así que decide ir por Gax. Sigue el rastro de globos negros hasta que llega a un edificio abandonado, el mismo en donde fue visto Gax por primera vez. Entran ahí y al mismo tiempo, los policías y la reportera se dirigen al lugar con la esperanza de encontrar al payaso. Heather y su camarógrafo llegan a donde está Charles y entran para grabar la noticia. Al mismo tiempo, Tyler pierde a Chris y cuando va a buscarlo, se encuentra con alguien más. Charles escucha música de circo, así que va al lugar donde proviene el sonido. Llega, se encuentra con el payaso y lo manda a dormir. Aquí nos revela que él nunca había matado a nadie, ya que cuando estuvo en el ejército, se encargaba de arreglar los carros. Se manda ahí porque escuchan llegar a Chris y Jack. Ellos ven al payaso, le quitan el disfraz y vemos que es Tyler. Se separan y Jack se encuentra con un Chris con heridas en el rostro. Chris se llama a Sarah varias veces, pero como no responde, la buscan al edificio. Se termina encontrando con unos globos negros, luego con Gax y después muere con el teléfono al lado y Sarah le responde la llamada. Heather y su camarógrafo llegan a otra habitación y dentro de ella hay una carpa de circo. Entran y ven a varias personas en una especie de trance y con heridas en el rostro que dan la forma de maquillaje de payaso. Charles y su compañero llegan al lugar y segundos después Jack. Charles miente y le dice a Jack que su compañero mató a Tyler. Él se enoja por esto, así que lo mata y luego Jack le da unos disparos. En este momento aparece Gax, le cae el extraño polvo a Jack y todo se distorsiona. Heather sale gritando del lugar, pero se le aparece Gax de frente. Le da un globo que se parece a ella y luego... ¡Holy shit! ¡Gax de frente! ¡Gax de frente! ¡Gax de frente! ¡Gax de frente! Gracias.